es dependiente de las hormonas tiroideas de la madre. Y por tanto, es fundamental que la madre tenga el nivel óptimo de hormonas tiroideas para que el desarrollo fetal y cerebral fetal sea óptimo. Aquí también vuelve a aparecer dosis crítica, que es diferente de la dosis que consideramos normal en personas normales. En el cáncer de tiroides, es bien sabido, y los que tienen esta patología saben muy bien, cómo optimizamos o establecemos dosis crítica de hormona tiroidea para el seguimiento del carcinoma diferenciado de tiroides. Y establecemos situación de dosis crítica de supresión de TSH en situaciones de más riesgo evolutivo, dosis baja pero no suprimida de TSH para el riesgo bajo, o incluso podemos aceptar nivel de función tiroidea normal en un tumor diferenciado de tiroides con pronóstico bueno, con bajo riesgo y con edad avanzada, donde, esta es una información muy reciente, consideramos ya el riesgo de afectar de problemas vasculares cuando se dosifica en exceso sin necesidad de supresión de TSH. Sigue siendo otro ejemplo de que la dosis de hormona tiroidea debe considerarse crítica. Depresión. Esta es otra situación en la cual la dosis también se considera crítica. El estado de ánimo, creo, por experiencia, aunque no está como información establecida, que es un parámetro muy sensible a la acción de hormonas tiroideas. Me disculpa un segundito. De tal forma que también aquí establecemos la dosis crítica con el objetivo de mejorar el efecto de los tratamientos antidepresivos o incluso de mejorar el estado de ánimo. Creo que son ejemplos muy claros de que el tratamiento con hormonas tiroideas tiene dosis crítica. Es probable que en otra participación posterior hablemos con más detalle de este concepto, pero de momento queda establecido que el tratamiento con hormonas tiroideas no es de normalización. Esa palabra es incorrecta en ese tratamiento. El tratamiento con hormonas tiroideas es de optimización. De tal forma que dentro del rango normal se establecen objetivos terapéuticos de distinto nivel dependiendo de la patología o de los objetivos que se establezcan en función incluso de hasta 15 o 20 parámetros. Edad, tensión, corazón, etc. Otro punto que voy a desarrollar es el tema de síntomas de disfunción tiroidea. Basándonos en que la acción de hormonas tiroideas es muy generalizada, en que la acción de hormonas tiroideas es muy diversa, voy a defender un concepto que creo que está claro y es que los síntomas de disfunción tiroidea, sea hiper o sea hipotiroidismo, son poco específicos, son muy diversos y pueden ser producidos por diferentes casos. Y aquí os presento una diapositiva que permite desarrollar este concepto. Dado que las hormonas tiroideas actúan en muchísimos órganos, incluido el consumo energético basal, y que puede tener acción sobre órganos adrenérgicos, podría justificar síntomas, por ejemplo, de hipertiroidismo, el nerviosismo, sudoración, intolerancia al calor, hiperactividad, temblor, fatigabilidad, diarrea, apetito aumentado. Si miramos estos síntomas, son síntomas tan poco específicos que los pueden producir muchas causas. Estado de ánimo, ansiedad, distintas situaciones, el propio Parkinson temblor, fatigabilidad, yo qué sé, desde sueño no reparador, hasta otras muchas causas. El apetito aumentado, por supuesto, trastornos intestinales, por supuesto. Entonces, queda claro que estos síntomas son poco específicos para el diagnóstico de hipotiroidismo. Para el diagnóstico de hipotiroidismo, pues si uno coge la lista de síntomas del libro de texto, pues son 15 o 20, pero resulta que todos ellos son iguales. Pien seca, fatigabilidad, pues resulta que tampoco son específicos. El más específico de hipotiroidismo sería sensibilidad al frío, pero tampoco es un síntoma específico, porque la sensibilidad al frío no es solo dependiente del nivel de hormonas tiroideas. Por tanto, queda claro por estos comentarios que los síntomas de disfunción tiroidea son poco específicos. Si miramos a marcadores de los órganos sobre los que actúan las hormonas tiroideas, pues mirad, hay actividad enzimática eritocitaria, pues no tiene marcador. Datos musculares, pues para que se afecte creativitifosfoquinas al CK en una afectación tiroidea, pues tiene que ser una patología muy importante. Los demás, marcadores que no son claramente utilizables. La afectación biocárdica, pues es verdad que tanto el hiper como el lipo pueden producir alteraciones cardiológicas, pero los parámetros que se miden son poco sensibles y son también poco específicos. La función hepática y la actividad de funciones neuropsicológicas pues totalmente inespecíficas. Entonces el concepto que quiero expresar es que los síntomas de disfunción tiroidea son muy poco específicos y no se debe ni se puede diagnosticar trastorno de disfunción tiroidea por síntomas. Se debe ir a análisis bioquímicos. Los análisis bioquímicos sí que son totalmente sensibles y específicos. Entramos, por ejemplo, en el diagnóstico de hipertiroidismo. Quería hacer algunas aplicaciones prácticas de este concepto que estoy desarrollando. Si yo en un momento determinado no me encuentro bien, no puedo decir con seguridad si eso es por tiroides o si es por hiper o por hipo. Tengo que ir a hacer el análisis para poder confirmar si esos síntomas son por disfunción tiroidea y si son por hiper o por hipo. Por tanto, y es una recomendación que hago siempre, cualquier persona en el diagnóstico de tiroidea debe tener siempre un volante de análisis consigo y utilizarlo ante la duda por no encontrarse bien o tener síntomas. Otra aplicación también es que no se debe modificar la dosis de hormona tiroidea por síntomas supuestos. Por favor, y este es un error frecuentísimo, solo se modifica la dosis de hormona tiroidea cuando se ha confirmado con análisis que los síntomas eran relacionables con alteración de función tiroidea. Entrando, por ejemplo, en el hipertiroidismo, es decir, cuando hay exceso de hormonas tiroideas en el diagnóstico, pues aquí queda bien expresado que los síntomas son poco específicos y en cambio altísima especificidad de los análisis. Y en concreto, la especificidad máxima la da TSH siempre que no haya alteraciones o interferencias en la medición de TSH. Y se complementa con T4 libre. T4 libre y TSH son los dos marcadores sensibles y específicos para diagnosticar hipertiroidismo. Y luego se completa la información sobre la causa del hipertiroidismo pues con anticuerpos antitiroideos o con el otro anticuerpo TSI. Aquí ya también expreso otro concepto. En patología tiroidea actual, la ecografía es fundamental para informar sobre aspectos morfológicos anatómicos del tiroides. Y en cambio usamos muy poquito ya la gammagrafía tiroidea. Yo creo que este es un concepto aplicable. Ya se va disminuyendo mucho el uso de gammagrafía y yo creo que ya todos estamos usando la ecografía que por otra parte es totalmente inocua y totalmente tolerable. Por tanto, concepto clarísimo y práctico. No se modifica el tratamiento tiroideo por síntomas, solo se modifica por análisis y los síntomas no determinan o no ayudan o no sirven para diagnosticar alteraciones disfunción tiroidea. Vamos a otro concepto aplicable del concepto de dosis crítica y del concepto diagnóstico de disfunción tiroidea. El cambio de función tiroidea es un cambio digamos de puntos infinitos desde hipotiroidismo profundo hasta hipertiroidismo grave o importante pasando por función tiroidea normal. Dado que tenemos marcadores sensibles y específicos a los bioquímicos podemos establecer el nivel de función igual que el objetivo terapéutico con una precisión enorme. Eso ha llevado a que en este momento en patología disfunción tiroidea podamos utilizar los conceptos de hipotiroidismo subclínico y el concepto de hipertiroidismo subclínico. Aquí convencional para hiposubclínico o para hipersubclínico. Entonces la utilización de estos conceptos es práctica y aplicable. Pero aquí viene un comentario obligado. se llama subclínico porque solo permite diagnosticarse por datos bioquímicos y que teóricamente no tendría síntomas. Bien, quería matizar algunos aspectos. Cuando se dice que el hiper o el hiposubclínico no da síntomas hay que matizarlo. Yo diría que no da síntomas específicos pero que efectivamente puede haber síntomas relacionables. De hecho en algunos estudios cuando se ha utilizado un score de síntomas es decir varios síntomas sumados o valorados cuando hay subclínicos y hiper o hipo sí se encuentran síntomas. Por tanto el concepto de subclínico es relativo. Puede haber síntomas y varios en esas situaciones. Y aquí hay un concepto que quiero aplicar o llevar a la práctica. Cuando una persona en tratamiento con hormonas tiroideas refiere síntomas el médico debe aceptarlos. Debe aceptarlo. Esos síntomas son reales. No se pueden rechazar y se valoran y se actúa en función de un cierto grado de no tolerancia o por exceso o por defecto. Y ahí hay estrategias para corregir o resolver situaciones de no tolerancia. Como es la más práctica es usar cambios muy lentos muy pequeños de dosis de hormona tiroidea o hacia arriba o hacia abajo. Pero quede claro el hiper o el hipertiroidismo subclínico el hiper sobre todo muy importante en los casos de carcinoma de tiroides puede dar síntomas no específicos pero el médico debe valorarlos y debe actuar en función de la posibilidad de que haya síntomas. La medida de alguna tiroidea por tanto permite valorar o aceptar o establecer si una situación de función tiroidea qué grado tiene de nivel o qué nivel tiene de afectación tanto en el plano de hiper o en el área de hiper como en el área de hipo. El diagnóstico de hipo subclínico bien aquí está claro que no parecen síntomas porque no hay síntomas específicos no porque no los pueda haber pero como no son específicos no los usamos para el diagnóstico y todo se fundamenta en análisis bioquímicos basándonos como he dicho en la sensibilidad y especificidad de la medición de hormonas tiroideas. Aquí hay otro concepto también muy práctico. Hay una discusión histórica de cuál es el nivel normal de hormonas tiroideas. Yo creo que se puede aceptar en general que el corte de nivel alto de TSH sea 4, 4,5 pero sin embargo en determinadas situaciones como edad joven alguna traición de estado de ánimo o en otras situaciones no debiéramos superar por ejemplo el embarazo no debiéramos superar el nivel de 2,5 microunidades por MN por tanto aquí hay un matiz es preferente medir TSH por la mañana porque TSH tiene un cierto nivel de cambio durante el día lo que llamamos ritmo de ictimeral y porque también TSH es de secreción pulsátil y es más amplia la pulsatilidad por la noche que por la mañana. De acuerdo en los anticuerpos antitirideos cuando se quiere establecer si hay alteración o no de función tiroidea si ha habido o si puede haber los anticuerpos son los que determinan que aunque en un momento determinado la función tiroidea sea normal puede haber peligro de que se altere o se haya alterado en una forma transitoria de disfunción tiroidea. Puede aparecer aquí la ecografía como muy importante en todas las enfermedades tiroideas y luego la historia familiar pero luego la usaré este tema para definir o establecer a quienes hay que estudiar función tiroidea. Hay formas también no olvidarlo formas de hipo o hipertiroidismo transitorio como es por ejemplo después de una situación inflamatoria tanto en tiroides subaguda como en tiroides silente. Por tanto pero eso es un tema más lateral y fino. El hiper subclínico definición está claro que este SH bajo menos de 0 a 1 con hormonas que no es normal en el senso bueno y aquí vuelve a aparecer el concepto que ya he dicho que no tiene síntomas clínicos específicos pero que sí hay que aceptar que puedan haber síntomas en el hiper subclínico y el médico tiene que aceptarlos y actuar en función de que pueda haber esos síntomas. Bueno para diagnosticarlo hay que descartar otras causas de TSH bajo como es la enfermedad crítica enfermedad grave o disfunción de la enfermedad central porque cuando no hay TSH porque hay afectación alteración hipofisaria TSH bajo no es por hiper sino que es porque no hay TSH. Por tanto la definición de hiper subclínico sería TSH bajo menos de 0 a 1 y T4 libre normal es como se define y aquí está el comentario importante no síntomas específicos pero sí puede haber algún síntoma que hay que valorar. El hiper subclínico que por cierto es el más frecuente en el tratamiento de cáncer de tiroides de carcinoma diferenciado tiene sus problemas tiene sus limitaciones. Un concepto muy importante muy actual además la supresión de TSH en personas jóvenes o hiper subclínico en personas jóvenes no tiene una repercusión clínica importante si la tiene en personas mayores nivel de corte de 65 años excepto en mujer donde la afectación de hueso el riesgo de estoporosis perdón el riesgo de estoporosis por hipertiroidismo subclínico exceso leve de hormonas cirideas afecta al hueso y es la causa de osteoporosis en solo por ahora claramente demostrado en mujeres posmenopáusicas. Otros datos son menos específicos la fatigabilidad muscular pero la verdad es que en el hiper subclínico no es muy notable y luego está el riesgo cardiovascular al que he hecho referencia cuando hablaba de especificidad de hormonas cirideas en el estudio frámica y aquí aparece y es un concepto nuevo hay datos recientes en que en el tratamiento de carcinoma diferenciado de tiroides en personas mayores si no está claro que hay un alto riesgo el riesgo medio o bajo se prefiere no suprimir TSH para evitar que haya complicaciones cardiovasculares. Es una aplicación muy práctica muy importante de este concepto que estamos desarrollando. Bien, voy a continuar con el último concepto que quiero desarrollar que es ¿a quién hay que estudiar o analizar función tiroidea? el famoso screening de función tiroidea. Es un tema muy discutido pero quiero que todos tengamos este concepto claro. Es muy importante la edad para establecer riesgo de disfunción tiroidea y en esta gráfica queda claramente representado que sobre todo en mujeres con el paso de la edad aumenta el riesgo de que TSH aumente es decir el riesgo de hipotiroidismo. En varones este riesgo es menos marcado y por tanto no hablamos de radiofrecuencia en el tratamiento y por tanto mujeres sobre todo y a partir de la edad de corte de 65 años claramente es a favor de deben ser estudiadas de su función tiroidea. Y luego aquí hay unas situaciones que quiero resaltar. Mire es fundamental si hay historia familiar de patología tiroidea. La razón técnica es que la enfermedad más frecuente de tiroides que es autoinmunidad tiroidea que es tiroides crónica autoinmune en sus dos formas de manifestarse o como enfermedad de Hashimoto tiroides crónica autoinmune con hipotiroidismo o como enfermedad de Grace Macedon que es autoinmunidad con hiperfunción tiene base genética. Por favor y este es un concepto claro en muchos sentidos. De hecho cuando aparece alguna persona en una familia con autoinmunidad tiroidea positiva se debe recomendar por lo menos a partir de una determinada edad que ya los otros miembros de la familia se chequeen a la red screening de función tiroidea. Particularmente si están mujeres en edad próxima a fertilidad o con planificación de embarazo. Y un matiz es que el chequeo de esta situación no es solo hormonas tiroideas porque el marcador específico de esa patología son anticuerpos antitiroideos positivos. Este es un concepto fundamental que todos tenemos que tener claro los que nos movemos en alteraciones o patología tiroidea. Y es muy importante como luego veremos para recomendación de los ginecólogos o de los propios endocrinólogos. Luego comentaremos algunos aspectos más de la enfermedad de Hashimoto de la tiroides crónica autoinmune. Pero un aspecto que quiero resaltar el que ya he hecho. La importancia de la genética en la autoinmunidad tiroidea. Y un comentario adicional. El carcinoma diferenciado de tiroides papilar y folicular no tienen base genética excepto en casos especialísimos. El que tiene base genética es el carcinoma medular cuando es familiar porque también hay formas esporádicas. Por tanto no obliga a screening de tiroides el antecedente familiar del carcinoma diferenciado si obliga el carcinoma medular y si obliga fundamentalmente la autoinmunidad tiroidea positivas. Patrología psiquiátrica y sobre todo alteraciones de trastorno depresivo y alteración trastorno depresivo. Y luego fundamental patología cardíaca. Cualquier cambio en la evolución de alguna patología cardíaca obliga a valorar si ese cambio es por hormonas tiroideas. Si es por disfunción tiroidea y particularmente aquellas personas que estén en tratamiento preparados con yodo como es amiodarona. De acuerdo. Entonces esto lleva a lo que se puede considerar quienes deben hacer screening de disfunción tiroidea. La forma de medir digo la forma en ancianas mujeres sobre todo es hacer control de disfunción tiroidea cada cinco años por encima de 35 y sobre todo por encima de 65 años. Aquí hay una discusión histórica de costo beneficio pero bueno pues no quiero entrar en ese tema quiero dejarlo solo en la parte clínica de este asunto. Elevación de colesterol por favor este es un error muy frecuente en que un colesterol alto se considere siempre genético. La causa alternativa de hipercolesterolemia es hipotiroidismo y cualquier colesterol alto tiene que haber descartado hipotiroidismo como causa de colesterol alto y es lamentable que no se haga así sistemáticamente. Cualquier alteración cardíaca ya lo he dicho arritmias como son fibrilación extrasístoles o insuficiencia cardíaca obliga a valorar si la causa es función tiroidea o disfunción tiroidea. Y miren es una cosa que los endocrinólogos tenemos que hacer. Cuando coincida patología cardíaca y alteración o disfunción tiroidea y tratamiento con hormona tiroidea el endocrino tiene que darle sistemáticamente información al cardiólogo de cómo es la función tiroidea en ese momento. Es la única forma que el cardiólogo tiene de interpretar correctamente la situación cardiológica. Fíjense cómo aparece permanentemente depresión. Yo creo que queda claro y cada vez hay que resaltarlo más. Ningún trastorno depresivo debiera estar valorado sin estudiar función tiroidea. En palabras positivas todos los trastornos depresivos deben estudiarse función tiroidea. Y no ocurra que un chico joven de 25 años el otro día esté en trastorno depresivo y en baja de 6 meses cuando lo que era un hipotiroidismo. Anemia macrocítica no es tan frecuente pero también tenerlo en cuenta que cuando hay una anemia con volumen corpuscular grande puede haber un defecto de vitamina B12 y el defecto de vitamina B12 se hace por la síntesis crónica autoinmune que se suele asociar con disfunción tiroidea. Signos neurológicos no solamente el trastorno del estado de ánimo sino múltiples signos neurológicos crisis comerciales tardías síndrome trinocarpiano alteración de función cerebelosa síncopes también obligan a valorar función tiroidea. Alteraciones respiratorias quizá no sean tan específicas pero ante la duda ante diferentes personales o familiares también obligan a valorar función tiroidea. La agudeza auditiva el hecho es que los hipotirideos tienen tendencia a perder la agudeza auditiva aunque tampoco es un dato muy relevante. Otra relación de agudeza auditiva es que hay algunas formas de tiroides crónica autoinmune que pueden tener también asociado alteración de agudeza auditiva del mecanismo autoinmune. Y luego cualquier situación con estos síntomas tan poco específicos fatiga baja energía sensibilidades frío piel seca caída de cabello también obligan a valorar función tiroidea. El derrame pericálico es una situación poco frecuente pero es ya un hecho bien establecido que el derrame pericálico obliga a estudiar función tiroidea. Por tanto y resumiendo creo que queda claro algunos conceptos que de acuerdo con la directora autora el señor chamorro y yo mismo y algún otro participante hemos establecido como utilidad para esta primera parte. Establecer claro que la acción de hormonas tiroideas es ubicua llamémosle universal en todos los tejidos y órganos que aquí está otro tema importante cuando se actúa con hormonas tiroideas hay que ser conscientes de la trascendencia de esa actuación tanto en el inicio como en la optimización de ese tratamiento. De hecho se puede decir que el cambio de tratamiento con hormonas tiroideas debe considerarse como muy especial y casi recomendable que sea hecho por experto. y que el seguimiento de medicina primaria detecte intuya cuando puede haber motivos de cambio pero en muchos casos es discutible que el cambio lo puede hacer medicina primaria por el enorme número de parámetros que manejamos para lo que es el concepto siguiente que es la dosis crítica y el tratamiento con criterio de optimización. Por tanto creo que queda claro también la finura y la precisión con la que hay que manejar este tratamiento. Muy importante un comentario que he hecho con respecto a los síntomas y a las formas intermedias de disfunción tiroidea. El médico tiene que aceptar es un concepto general de medicina. El médico tiene que aceptar todos los síntomas como reales. no puede negar síntomas. Error muy frecuente en nuestra práctica médica y tiene que confirmar si esos síntomas son relacionables o no con tiroides mediante análisis que es el parámetro sensible y específico para concretar precisar y asegurar trastornos o alteración de función tiroidea. Las formas por tanto intermedias de disfunción son importantes clínicamente pero también hay que saber manejarlas con precisión. Y por fin creo que ha quedado claro también quienes deben tener opción o quienes deben hacerse control o screening de función tiroidea. Y tiene muy marcado la historia familiar por cuando haya autoinmunidad pero no para carcinoma de tiroides diferenciado o solo medular. Muy importante cuando haya patología psiquiátrica y muy importante cuando haya patología cardíaca. y creo que con esto termino mi exposición directa y podríamos comentar algunos de las dudas o interacciones que ha habido. ¿Se me escucha? ¿Me escucha? Estoy oyendo, sí. Bueno, primeramente muchísimas gracias por estas explicaciones. Yo he tomado notas en relación a su exposición quizás y por nuevamente resumir sus palabras queda claro que hay muchísimos síntomas que pueden ser susceptibles de comentarle precisamente a personas como a usted es decir a nuestro endocrino algunas de ellas seguramente no le damos ni siquiera a nosotros pacientes la importancia debida en base a sus comentarios porque es muy probable que cuando llegamos al endocrino pues no se nos pase por la cabeza en alguna ocasión el pensar que una alteración respiratoria o una fatiga o otros síntomas o signos que nos hayan podido alterar nuestra salud o nuestro bienestar en los últimos meses o semanas puedan ser sin embargo para ustedes una sintomatología a tener en cuenta en relación a nuestra a nuestra función tiroidea ¿no? A valorar sin duda A valorar sin duda por lo tanto yo animaría a los pacientes y familiares de pacientes que ahora nos escuchan a que vayan tomando notas de esas pequeñas alteraciones y llegado el caso que las consulten que las compartan con su médico especialista y que le pidan al médico que las acepte porque el concepto de subclínico en la valoración médica habitual está como no sintomático Bien como disponemos de un tiempo justo y ha habido distintas consultas si le parece procedo con la primera formulada por Anabela que nos dice lo siguiente con TSH normofuncionante sin patología cardíaca de base y con K de tiroides entiendo yo que hace de tiroides ¿a qué pudieran deberse ataques de pánico y taquicardias de casi 200 TM sin patologías anteacentes ni de la parte de las glándulas suprarrenales? Puede ser que sin estar documentado haya alguna afectación y si es así estaría entonces relacionado ¿con qué? La parte neuronal pregunta Yo creo que estaría relacionado con la coincidencia de alguna patología psiquiátrica particularmente del estado de ánimo no psicótica y que coincide con la patología tiroidea lo que pasa es que aquí puede condicionar el objetivo terapéutico el hecho de coincidir con la patología psiquiátrica y de hecho TSH normal aquí puede aparecer el concepto de optimización cuando hay coincidencia con trastornos de estado de ánimo el objetivo terapéutico pues puede ser TSH suprimido con T-contribuido normal no TSH normal porque el efecto por el efecto beneficioso que la tendencia dos y más hacia arriba puede tener sobre el trastorno de estado de ánimo vale continúa con esta aportación que entiendo que puede completar un poco sus dudas diciendo puede ser que algunas personas estén al límite con las hormonas bien en hiper o hipo y estén teniendo realmente síntomas de estas dos patologías muchos porque se quejan de los síntomas sin tener hiper ni hipo y que al cabo del tiempo salga esto a la luz sin duda creo que es contestar con el concepto que ya he dicho que hay que aceptar que puede haber síntomas tanto en hiper como en hipo subclínico y de hecho en estudios donde se lo que se llama un score donde se analizan múltiples síntomas ahí aparecen síntomas claramente más frecuentes en hipo y en hipo subclínico que en personas totalmente normales hay un comentario también que quería añadir para ayudar a expresar los síntomas que uno pueda sentir el 30% de personas en tratamiento con hormona tiroidea en dos estudios en Colorado y en Londres el 30% no se encontraban en plena forma física es decir y claramente ahí lo que hemos hecho todos es que son personas que no están en tratamiento optimizado para esos parámetros que manejamos en los criterios de optimización Muy bien a veces hay pequeños desajustes en el sonido que esperemos solventar para próximas conferencias y también en los minutos que restan de esta por supuesto vamos con otra consulta en este caso de Arancha que nos dice que en general ¿cómo afecta la dosis de T4 altas para tener la TSH suprimida al corazón y huesos sobre todo en pacientes que llevamos más de 20 años tomando la hormona desde 2004 dosis de 200 tengo 37 años y ya diagnosticado osteopenia osteopenia ¿qué le puede decir Arancha? Sí, vamos a ver está claro que y he puesto antes los efectos negativos del hipertiroidismo subclínico que sería TSH suprimido no detectable con T4 líquibre normal menos de 1,7 menos de 1,8 ahí está la relación de ese efecto secundario se relaciona con la edad en mujeres después de menopausia con el riesgo de osteoporosis o osteopenia que es la forma leve de la pérdida de masa ósea y luego la otra que ha quedado claro en el estudio Framingham que también he puesto la gráfica es el riesgo de arritmias de alteraciones cardíacas sobre todo de frecuencia cardíaca o de arritmias como es el riesgo de fibrilación auricular donde el hiper subclínico también aumenta un poco el riesgo de arritmias y el último dato al que me he referido también es que en personas mayores más de 25 años aunque con tumor diferenciado de tiroides si el pronóstico es bueno el riesgo bajo no se debe suprimir TSH se debe mantener TSH entre 0 a 1 0 a 5 y una micrullidad más ML esto es también la expresión problemas derivados de la de los cambios hormonales provocados en muchos casos o en la mayoría de los casos por la supresión de la glándula tiroidea por lo tanto de la hormona estos problemas derivados por ejemplo con el tema de los huesos en qué medida o en cuánto tiempo se pueden manifestar quiero decir al cabo de un año de estar operado de un cáncer papilar de tiroides o un cáncer follicular y que está uno tomándose ya una dosis de hormona tiroidea en función de un protocolo médico de su diagnóstico y por lo tanto de tratamiento en qué medida y con el paso del tiempo pueden aparecer problemas en los huesos en cuestión de semanas de meses de años no hay datos científicos de seguimiento lineal por tanto nadie ha establecido los tiempos lo único que hay es que en estudio comparado de grupos los grupos en un momento determinado de corte horizontal que están con hipertiroidismo tienen más frecuencia de osteopenia osteoporosis que los que no hipertiroideos y el otro dato también es que al curar el hipertiroidismo cuando ha habido una afectación ósea revierte al menos parcialmente la afectación vale otra consulta porque no sé cómo estaremos ajustados en cuanto al tiempo ahora son las 2 de la tarde y en la medida en que dispongamos de minutos podemos aprovecharlos para hacer más consultas pero no quería dejar de preguntarle o de transmitirle las dudas de Mercedes Rodríguez que nos dice que hace año y medio la operaron de un microcarcinoma y que ahora tiene una TSH en 9,2 pregunta ¿qué debe hacer? tiene varias dudas al respecto quizás la primera sería esta ¿qué debe hacer? por supuesto tiene que llevar TSH a 0,1 a una microunidad barra ML el 9 es inaceptable aunque sea un microcarcinoma lo que no está justificado ahí no sé la edad que tiene lo que apunta es que le gustaría saber si en su caso sería necesario hacer un estudio genético para saber si es portadora porque ha visto algunos vídeos informativos a este respecto lo relaciona con el tema de sangre periférica y a su vez nos aporta este dato esta variable la T4 libre la tiene en 1,45 ¿nos podría decir su edad? tiene 36 años no vamos a ver ahí claramente lo que está claro actual es que el microcarcinoma si es monofocal si está en un solo punto si no hay datos linfáticos de la dermatología linfática es algo y bueno y si la variante histológica no es negativa es algo de mínimo nulo riesgo y con la cirugía solo es suficiente y llevando el nivel de función de una idea al nivel bajo de función normal que es 0,1 y en esa edad de 35 años 0,1 a 0,5 suprimir TSH no hay cambios en la evolución se escucha entrecortadamente en cualquier caso yo querría añadirle a Mercedes que me dio un poco a la cabeza este dato que he apuntado además de los aprendizajes que me llevo de usted doctor que es que a veces tenemos una sintomatología que hace que lleguemos a nuestro doctor diciéndole es que no me encuentro bien pero claro hoy me ha quedado claro no tiene que ver tanto los síntomas que tengo sino la analítica el resultado de la analítica a la hora de poder valorar cambios en cuanto a la ingesta de la dosis de la hormona tiroidea no, no pero valorando síntomas ese es el concepto nuevo el médico tiene que aceptar síntomas incluso en situaciones de hiper o hiposubclínico y tiene que aceptarlo condicionando cambios o modificaciones depende de de la situación para ver si se corrigen porque puede ser aquí aparece el concepto de optimización terapéutica si la optimización terapéutica es aquella en la que menos síntomas haya además de el objetivo terapéutico optimización en base a otros parámetros que son los que manejamos más habitualmente es que yo la verdad pues en ese sentido tomo nota nuevamente porque de comentarios a lo mejor que surgen en conversaciones con otros pacientes sí que a veces hay un desajuste entre las sensaciones que nosotros le transmitimos y le confesamos a nuestro doctor y las valoraciones que le hacen entonces quizás en ese sentido tengamos que mejorar nuestro diálogo ¿no? vamos con otra cuestión la de Luis Romero que nos dice yo quiero resaltar muchísimo el estado de ánimo de hecho mi pregunta habitual en cualquier persona de la venta tiroideo habitual sistemática es ¿cómo es su estado de ánimo? como síntoma que puede condicionar la modificación de tratamiento ¿tiene la comunicación? sí, ahora ahora se oye ¿sí? bien de manera que nos está de ánimo sí es importante comunicarlo con detalle a nuestro especialista sistemáticamente Luis Romero dice para los papilares es bueno tener la TSH casi suprimida para evitar que el tumor vuelva pero para los medulares ocurre lo mismo doctor ¿qué valores de TSH son los que debería tener siendo un carcinoma medural de tiroides? ¿es lo mismo si es esporádico o genético? son tres preguntas doctor sí carcinoma medular de tiroides no tiene ninguna dependencia de TSH cero por tanto el carcinoma medular de tiroides debe tener función tiroidea normal entre 0 1 0 3 y 1 y medio o 2 que es el marcar TSH normal por supuesto T4 libre normal no depende la evolución en absoluto de hormonas tiroideas y es exactamente igual el carcinoma medular esporádico que el familiar que el familiar que el genético y por tanto ese es un concepto clave el carcinoma medular nada que ver con TSH vale ¿es lo mismo que sea esporádico o genético? es igual para este tratamiento es igual de acuerdo entonces ¿se le podría dar algún otro tipo de indicador para estos casos más particulares para el cáncer medular doctor? no no niveles de TSH normales que incluso aquí por ejemplo pues se valoraría si tiene ánimo bajo yo intentaría ir a TSH de 0 1 si es una persona con un ánimo normal y no hay ningún otro factor condicionante pues a TSH normal 0 3 a 1 y medio a 2 y medio muy bien son las 2 de la tarde y 7 minutos no sé si la conexión la podemos mantener durante más minutos a mí me gustaría formularle otra pregunta que tiene que ver con las alteraciones de la función cerebral ¿se han podido especificar o concretar algunas de estas y entre ellas particularmente la memoria la aceptación a la memoria? sí claramente la memoria próxima sobre todo varios componentes de memoria se relacionan con función tiroidea entonces lo que pasa es que no está claro cómo condicionarla o modificarla pero claramente hay lentitud de memoria próxima en el hipotiroidismo por ejemplo sí y en relación a otras disfunciones o alteraciones de la función cerebral que se puedan tener en cuenta que uno diga ya no solamente son cuestiones de memoria sino también estas otras alteraciones las que llegado un momento se las pueda comentar a su endocrino en tanto que puedan tener que ver con su PSH o con su nivel hormonal no hay otras específicas hay en el hipotiroidismo clínico hay lentitud mental global de discurso de intercognitiva de todas las funciones cognitivas memoria ideación ejecutividad creatividad pero solamente son valorables en el hipotiroidismo clínico en el subclínico puede haber lo mismo puede haber una pequeña interacción de memoria pero entra dentro de un grupo de síntomas que no siempre son claros y positivos vale y esto a su vez se podría relacionar con ese desarrollo cerebral fetal cuando se ajusta la dosis crítica en casos de embarazo ahí lo que se relaciona es el IQ el coeficiente intelectual el coeficiente intelectual el punto más claro cuando no ha habido optimización terapéutica en el embarazo relacionada con el desarrollo cerebral fetal es la disminución del coeficiente intelectual el IQ para casos en que una mujer que sabe de su embarazo cuando ya está en un avanzado periodo de gestación al cabo de unas semanas el ajustar la dosis de hormona puede a su vez evitar riesgos fetales o esto debe de preverse ya antes de la concepción debe preverse antes y de hecho ahora es uno de los criterios de screening cualquier ginecólogo debe preguntar si hay historia familiar de tiroides o el endocrino también debe recomendar screening en familias con autoimmunidad de tiroides positiva y sobre todo en la era o en la época de planificación de fertilidad de embarazo porque es la importancia máxima la optimización del tratamiento durante el embarazo incluso y aquí hay matices muy finos ya debe tratarse una función tiroidea normal si la autoimmunidad tiroidea es positiva ya desde antes del embarazo y durante el embarazo y es porque el embarazo supone un estrés una exigencia de función tiroidea 50 veces mayor que la situación basal y cuando hay anticuerpos antitiroideos es posible que el tiroides no tenga función normal basal pero no sea capaz de responder a la exigencia del embarazo y esos son matices finos de que debe tratarse ya cualquier autoimmunidad tiroidea positiva aunque todavía la función tiroidea sea normal y si aparece hipotiroidismo durante ahí hay otro concepto también muy especial que es que hay que hacer tratamiento agudo del hipotiroidismo dando dosis incluso altas de 200 microgramos día durante un tiempo hasta normalizar bien las preguntas han sido formuladas para su respuesta queda esta de Mercedes Rodríguez que bueno yo entiendo que quizás no se corresponde con el tema de hoy o si la radiofrecuencia presoterapia y electroestimulación son perjudiciales habiendo sido operado el cáncer de tiroides las formas no cruentas de eliminación o disminución de nódulos o adenopatías son tema actual de discusión estamos ya varios centros empezando a usar radiofrecuencia para destruir nódulos tiroideos no sospechosos de malignidad obviamente no son tratamiento en absoluto de nódulos sospechosos de malignos entre otras cosas porque toda la estrategia terapéutica quirúrgica de un nódulo sospechoso de malignidad se basa en la valoración de la situación linfática y esa sólo es valorable con visión directa o con el ángulo centinela o con otras formas pero no es valorable y no es tratable con formas no cruentas estoy revisando para saber si están contestadas ya todas las preguntas en relación al tema que hoy nos ocupa he tomado nota de ellas para que ninguna quede sin contestación y no sé si quiero hacer alguna valoración en relación a los lo que son las preocupaciones realmente de los pacientes a la hora de comunicar todas sus inquietudes en relación a la hormona tiroidea cuando acudimos al endocrino cuál sería una recomendación general cuando acudimos al endocrino insistir mucho en el estado general estado de ánimo y exigir al médico que acepte si se encuentra en forma o no y lo demás ya son estrategias concepto básico en este tumor diferenciado de tiroides es definir muy bien el riesgo individual incluso el riesgo actual porque nos movemos en el concepto de riesgo dinámico que una persona puede tener riesgo alto al inicio pero luego pasar a riesgo bajo o al revés de riesgo bajo a riesgo alto y que hay que actuar en función del nivel de riesgo por ejemplo en ese microcarcinoma que preguntaba antes ya no se utiliza el rayo reactivo porque está definido como riesgo bajo y se actúa en función del nivel de riesgo bien pues revisadas todas las consultas a esta hora que ya sobrepasa en 15 minutos la hora prevista de participación que eran las 2 de la tarde tengo que agradecer su buena disposición para atender amablemente las consultas de los asistentes a esta primera conferencia online que ofrece la Asociación Española de Cáncer de Tiroides le agradecemos de sobremanera doctor Sánchez Franco especialista en endocrinología que nuevamente haya atendido nuestra solicitud de información nuestras inquietudes en relación al hipo e hipertiroidismo y la relación que esto tiene con nuestra salud espero que hayan querido que hayan querido que hayan aclaradas algunas de las cuestiones más salientables en relación a esta temática y le agradecemos su participación y su buena disposición muchísimas gracias doctor felicitar porque creo que este esfuerzo es maravilloso de incorporar técnica nueva y de buscar la forma de interaccionar al máximo para ayudar a la gente con este saludo del doctor en nombre Isabel Pichel simplemente como vocal de lo que es la organización de la Asociación Española de Cáncer de Tiroides en nombre de la presidenta Cristina Chamorro pues emplazamos a las actividades que se están desarrollando en estos días sin ir más lejos el día 5 de junio hay una jornada completa de actividades que tendrá lugar junto con la Asociación Oncológica Extremeña por la tarde que lleva por título vigilancia del nódulo tiroideo diagnóstico y tratamiento de cáncer y que también además de esta actividad que tendrá lugar el 5 de junio en el Salón de Actos del Hospital Provincial Nuestra Señora de la Montaña en Cáceres también tenemos previstas nuevas webinar por lo tanto habrá nuevas convocatorias y conferencias de interés en relación al tiroides y en especial y particularmente a las variantes de cáncer de tiroides que nos ocuparán en próximas semanas de este mes de junio la siguiente tendría lugar o tendrá lugar el día 9 de junio y serán las cuestiones más de carácter psicológico y psiquiátrico en relación al cáncer de tiroides y a nuestras afectaciones por lo tanto en relación a nuestro ánimo que ocuparán al conferenciante convocado para tal ocasión que es el doctor Ángel Coronas ese webinar será sobre las 7 de la tarde será también online será una nueva ocasión de poder escuchar a especialistas y preguntar y consultar nuestras dudas en relación a nuestra enfermedad en relación a nuestra patología nuestra distinción tiroidea consecuencias y fundamentalmente para mejorar nuestra calidad de vida insisto muchas gracias a la organización por tratar con mi persona para poder participar de esta actividad muy buenos días a todos muy buenas tardes a todos y nos encontramos en próximas ocasiones un saludo el más profundo reconocimiento a la directora Cristina Chamorro está claro está claro gracias gracias